El Madrid acaba la temporada en blanco, no haremos un chiste fácil, ¿no? Pero sí que toca hacer repaso, repaso a la plantilla, de qué ha fallado, o quién, o mejor, quién es. La afición en caliente señalaba a Ancelotti. No me he quejado de la falta de los jugadores, de actitud, yo me he quejado de la falta de actitud del entrenador. No ha hecho cambios, no ha dosificado a los jugadores y estaban reventados, casi que estaban reventados. Y muy mal el planteamiento. Cierto que desde la consecución del Mundialito, el Madrid ha ido cayendo en picado, empezando por la BBC. Benzema, Missy, con más sombras que luces, un jugador que parece que ni siente ni padece. Al que hemos visto fallón, sin chispa y sin ganas de encontrarla, que tal vez es lo peor. Bale, al que la grada lo ha acusado de chupón, cuyo representante no tiene otra que decir en la previa de esta vuelta de la semifinal, que a sus compañeros no le pasan el balón. El Bale de los cientos de kilos. El Bale, que no vale lo que costó. El Bale, que ante la Juve las tuvo todas y no metió ninguna. Y Cristiano, sí, el icono, el Superman del Real Madrid, el Balón de Oro. El mismo que se ha dejado llevar por la euforia de lo ganado, por la ansiedad de los números individuales, por el yo tiro las faltas. El mismo que tras caer ante su público, no se quedó siquiera a mandarles un abrazo en forma de aplauso. Ha perdido el equipo, que se quede ahí con todo el equipo. Y que saluda a la afición, no que se coja y que se vaya al primero, al vestuario. Que no tiene vergüenza, que no lo tiene. Señalado también Casillas, siguiendo la estela del pasado año. Aunque las pare a pares. Aunque en sus manos resida la magia de las grandes noches, que no acaban siéndole esta vez. Al que en la noche fatídica los ultrasur esperaban a la salida. Como hacen las personas de dudoso ejemplo en una discoteca. Luego están los que se señalan ellos solos. Como Arbeloa, como Carvajal, inseguro e impreciso en esta segunda vuelta. Y Yarramendi, que no tiene la confianza de nadie, ni siquiera del mismo. Varane, el jugador que pudo ser y no está siendo. Ramos, el héroe escondido en esta temporada. De los que se borraron hace tiempo ya ni hablamos. Que Dideko entrao con los pies fuera del equipo, con una liga, una Champions y una Copa, que no va con ellos. Parecen salvarse de la quema del Bernabéu, Pepe, Marcelo, Chicharito, Isco, James y Kroos. Jugadores que acabaron pagando el desgaste, el esfuerzo. Sea por lesiones, sea por decisiones técnicas. Jugadores al filo de pasar a la otra lista, la lista negra del Madrid. Y por supuesto Modric, cuya ausencia ha acabado pagando el equipo con una quiniela en blanco. Y no, no hacemos chiste. El Madrid, ni mucho menos, está para bromas.